bienvenidos amigos y amigas de youtube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el día de hoy vengo a traeros la sorprendente cifra que samsung ha apuntado en cuanto a las ventas de los nuevos modelos de galaxy z tanto flip como fold unos dispositivos los cuales como bien sabéis yo soy poseedor de algunos de ellos este es el fold ya que tengo el flip que tengo en su caja porque últimamente realmente ni lo utilizo desde el punto de vista de que para mí el flip no tiene mucha utilidad como te expliqué en el vídeo de aquí arriba pero el fold te puedo garantizar que es una obra maestra al menos para los profesionales creo que es el mejor móvil que hay ya lo he explicado en este vídeo que os dejo por aquí pues bien el día de hoy os traigo la previsión de ventas de samsung para el galaxy fold 4 un dispositivo el cual pues en teoría tiene que recoger todo lo bueno de anteriores generaciones mejorándolo ok pues bien aquí tenéis la noticia samsung apunta a vender al menos 10 millones de unidades de galaxy z flip 4 y galaxy z fold 4 esto lo primero que quiere decir es que ya están confirmados un nuevo galaxy z flip 4 y un nuevo galaxy z fold 4 con lo cual los plegables para samsung son importantes y han llegado para quedarse y ya llevamos varias generaciones pues bueno una más para el año que viene como podéis ver en la información samsung rompió récords de ventas empleables con el z flip 3 y el fold 3 con cifras de ventas que superan el millón de unidades sólo en corea del sur esto se informó y dijo que apuntaban a vender siete millones de dispositivos plegables de tercera generación lo que es lo mismo sólo en corea vendieron un millón de unidades del fold 3 y el flip 3 estos dos de aquí y en el mundo se apunta a vender en torno a siete millones de estos dispositivos unos dispositivos los cuales el flip supera los 1000 euros y el fold supera los 1800 con lo cual son dispositivos de alta gama pero en especial el fold es tremendamente caro que luego digo yo que lo vale porque lo explicado en este vídeo en este canal mil veces en miles de vídeos sí pero con estas ventas de tantos millones como son dispositivos más caros ellos ganan o ingresan más dinero como podéis ver aquí ahora parece que la compañía está estableciendo objetivos todavía más altos para los plegables del próximo año según un nuevo informe samsung apunta a producir al menos 10 millones de unidades de galaxy z flip 4 y galaxy fold 4 en el tercer y cuarto trimestre del año 2022 o lo que es lo mismo ya sabemos el lanzamiento de esta compañía que va a ser septiembre del año que viene ya tenemos los galaxy z flip y z fold 4 en el mercado con lo cual ya sabemos que para el año que viene por es por las fechas de septiembre nuevos móviles ya disponibles ok esto significa que la compañía apunta a vender 10 millones de unidades durante el próximo año porque evidentemente si manda a fabricar por lo menos 10 millones de unidades evidentemente esto es lo que hay al respecto de las ventas del dispositivo samsung como podéis ver aquí es el mayor defensor de los teléfonos inteligentes plegables en este momento y la compañía ya lanzado tres generaciones de teléfonos a nivel mundial con galaxy z flip 3 y galaxy fold 3 la compañía bajó los precios al tiempo que ofrecía diseños más robustos y especificaciones mejoradas comparadas con sus antecesores esto ya lo sabemos bajaron un poco el precio de los dispositivos sobre todo bajaron el precio del flip este dispositivo de aquí que os lo voy a sacar porque ya que lo tengo aquí en la caja lo vuelvo a enseñar desde aquí lo que hicieron es bueno pues bajarle bastante el precio y del fold 3 le bajaron un poco el precio pero lo que hicieron sobre todo es mejorar capacidades como hacerlo impermeable ponerle el lápiz etcétera etcétera de acuerdo con lo cual ahí evidentemente samsung hizo un gran esfuerzo de ahí que la noticia diga que es el mayor defensor del tema de lo que viene siendo los teléfonos plegables con lo cual en el vídeo de hoy lo que hemos visto es una información la cual pone manifiesto que va a haber una cuarta generación de plegables que será en el mes de septiembre octubre cuando los veamos en el mercado porque las producciones mandan que van a estar sobre esas fechas vendiéndose que samsung espera vender mucho más con lo cual probablemente los teléfonos del año que viene tengan algunas prestaciones que llamen más la atención que no sean solamente una continuidad con lo que hemos visto hasta ahora y que por lo tanto los usuarios que usamos teléfonos plegables debemos estar de enhorabuena porque samsung como compañía sigue apoyando un mercado el cual sobre todo para los usuarios profesionales los cuales utilizamos el teléfono para hacer muchas tareas de entre comillas multipantalla o multitarea pues técnicamente estamos realmente con samsung comprometidos ok bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy por aquí te dejo un vídeo anterior por si no lo has visto y por aquí un botón de suscribirte por si no estás suscrito y yo sin más me despido recordando lo que te digo siempre separa de esta locura youtube la cual está viviendo de patricators de las marcas que a veces nos dejan ver la realidad hasta la próxima